Bienvenidos a su canal al Sartén con Tanya. Hoy vamos a preparar una rica receta saludable, muy nutritiva con tan solo 5 ingredientes. Estaremos utilizando huevo, papas, tomates, pepino y ají morrón en conserva. Que si quieren saber cómo se hace la conserva de ají morrón, lo voy a dejar en la cajita de descripción el video. Ya lavamos nuestras papas y las partimos en daditos. Ahora vamos a poner un recipiente con abundante agua para sancochar o cocer nuestras papas. También estaremos añadiendo los huevos. Y vamos a dejar cocer hasta que la papa esté en blanda. Ya las papas están cocidas, ahora vamos a proceder a ensamblar nuestra ensalada. Ya tenemos el pepino pelado y partido. Quedaron algunas cascaritas, pero lo hice a propósito para darle más color a nuestra ensalada. Vamos a condimentar con sal al gusto. Olio extra virgen de oliva, al gusto. Un chorrito. Y vinagre, si tiene balsámico mejor. Si no, le puede poner el de su preferencia. También puede ponerle limón. Mi gente. Nuestra deliciosa y rica receta de papas, huevos. Ya está lista. Miren, una receta fácil de preparar con 5 ingredientes. Muy nutritiva y muy saludable. Espero que les guste y realicenla, que les va a encantar. Gracias. Gracias. Gracias.